PASAS LA NOCHE COMPLETA PASAS LA NOCHE COMPLETA CERCA LA HORA DE ECHAR A CORRER Poco te importa el uniforme lleno de arrugas Solo te preocupa olvidarte No puedes olvidarlo, no sabes que hacer sin él No tienes ningún remedio aquí, no paras de pensar en él Es que no puedes olvidarlo, no sabes que hacer sin él No tienes ningún remedio aquí, no paras de pensar en él No puedes olvidarlo, no sabes que hacer sin él No tienes ningún remedio aquí, no paras de pensar en él Ya no hay tiempo ni aliento, tus nervios están estallando Abres la puerta, te vas al examen final No sabes de nada, confundes todas tus ideas Lo único que quieres es olvidar No puedes olvidarlo, no sabes que hacer sin él No tienes ningún remedio aquí, no paras de pensar en él No puedes olvidarlo, no paras de pensar en él No puedes olvidarlo, no sabes que hacer sin él No tienes ningún remedio aquí, no paras de pensar en él No puedes olvidarlo, no sabes que hacer sin él No tienes ningún remedio aquí, no paras de pensar en él Es que no puedes olvidarlo, no sabes que hacer sin él No tienes ningún remedio aquí, no paras de pensar en él Hoy me vuelves a sorprender Me cuesta un poco entender tu forma de pensar Sé que algo han dicho de mí, logrando así destruir Aquello que hasta ayer unió mis ansias y tu pasión Aunque no esperas un momento, busquemos la razón Para que hoy todo hay un más en lugar de nuestro amor No tenemos de comer, cada vez es un lugar Ves, qué bueno es conversar Poder al fin descifrar Una simple confusión Sé que dando un paso hacia atrás Podremos reencontrar Aquello que hasta ayer unió Mis ansias y tu pasión Porque no esperas un momento Busquemos la razón Por la que no tan solo hay dudas En lugar de nuestro amor Tratemos de poder Y en la que no es sencillo Porque no esperas un momento Busquemos la razón Por la que no tan solo hay dudas En lugar de nuestro amor Y en lugar de nuestro amor En lugar de nuestro amor Y en lugar de nuestro amor Los amigos hablan de tu piel morena Que cuando caminas hasta el sol se quema De tus ojos negros de mirada seria De tus fantasias y de tu belleza Las amigas dicen que estas cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Que te quedas callada cuando me notas Eres solo una sombra y te digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste Y te digo que No voy a mover un dedo Con tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor Los amigos dicen que estas tan bella Que cuando apareces no hay ni estrellas Que te pasas bailando la noche entera Y te tratan todos como una princesa Las amigas cuentan que estas mas delgada Y a veces lloras por casi nada Que te molestas y no te complaces Eres caprichosa y te digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste Y te equivocaste No voy a mover un dedo Con tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste Y te equivocaste No voy a mover un dedo Con tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Guillermo Dávila a su regreso triunfal De Puerto Rico Donde sintió el calor Y el triunfo De un pueblo Como lo fue en Ecuador En Perú Y en Colombia En un momento Regresamos para la gran rifa De los votos emitidos En el año 81-82 Para la entrega de este Meridiano de Oro Ese es un momento que nos puede ver con el cholera de Oro Y en el año 81-82 Gracias por ver el video.